Hola Pancho, yo soy Ignacio, acá estoy... Yo soy Nicole, yo tengo un cáncer germinal grado 3 ya llevamos dos años luchando con esto, por eso que mi look es así La historia de estos novios llegó cuando me encontraba grabando en el extranjero nos conmovió desde un primer momento ver a una pareja que en su lucha contra una delicada enfermedad quisiera cumplir el sueño de casarse Independiente de todo, del cáncer, este cáncer que va y viene como del lugar nosotros nos queremos casar Ahí estoy yo, ahí estábamos antes con mi pelo largo Nosotros tenemos una anécdota, o sea no una anécdota es como una visión Yo cuando, antes de que me vieran del cáncer todo Nacho me dijo que me había visto pelada en los sueños Me dijo Nicole te vi pelada Y yo no, como se te ocurre, no, como se te ocurre que me van a ir a pelar y todo No, me dijo te vi pelada pero te veías maravillosa Y dos semanas después me dicen cáncer en grado 3, germinal Nicole tiene 27 años y se enteraron que estaba enferma gracias a un control de embarazo Ese día le encontraron un tumor cerca de la hija que esperaba Los doctores le insistieron que empezara con la quimioterapia Pero Nicole decidió esperar a que su hija pudiera nacer Y luego comenzar con el tratamiento sin importarle los riesgos que ella corría con esto Esto es demasiado agotador, yo ya le dije a Nacho que no quiero más quimio Ya no quiero sufrir más, esto ya es muy doloroso para una persona Vivir esto es terrible Nicole es una paciente joven Ella tiene un cáncer de ovario germinal El cáncer de ovario es un cáncer relativamente frecuente Según cálculos de la Sociedad Americana contra el Cáncer El cáncer de ovario ocupa el quinto lugar Como causa de fallecimientos por cáncer entre las mujeres Y es el responsable de más muertes Que cualquier otro cáncer del sistema reproductor femenino Estuve muy mal, muy mal Todo ha sido como lo peor de lo peor que he vivido Sin duda que esta historia nos conmovió profundamente Como me encontraba fuera de Santiago Quise hablar rápidamente con ellos Para conocer a esta pareja Que pese a tenerlo todo en contra Quiere llegar al altar A toda la gente que nos está mirando en este programa A que tomaran nota A toda esa gente que de repente, no sé A la primera de cambio Manta el carajo la relación Porque esto sí que es amor Desde antes de su primer cáncer Esta pareja soñaba con casarse Pero lamentablemente Este cáncer volvió Esta vez en el ovario que le quedaba Ya que el primero había sido extirpado Los planes de la boda se cancelaron Y Nicole comenzó por segunda vez con la quimioterapia Pero en esta oportunidad Su cuerpo no la toleró Nicole cayó súper grave La esquimia le hicieron pésimo Esto de los vómitos La diarrea fulminante que me dio Es muy doloroso para una persona Vivir esto Es terrible Para Nicole Ignacio es un superhéroe Su apoyo incondicional Ha sido clave para que ella hoy esté en pie Trabaja realizando mantención de equipos de refrigeración Y también haciendo mudanzas Cuida a las niñas Y se encarga de todas las necesidades Que la enfermedad de Nicole requiere Mira, yo nunca he soltado la mano a Nicole Porque la amo con todo mi corazón Y porque yo creo que vamos a ser felices Muy felices el resto de nuestra vida ¿Qué pasa con una enfermedad y el amor? ¿Qué pasa con una persona que está sometida a tratamiento? A quimioterapia Que es un desgaste emocional tremendo Totalmente Nosotros vemos todos los días a diario Los quiebres de las personas por esta enfermedad Los hombres que dejan a sus mujeres Cuando saben que ya tienen un cáncer Y que está avanzado O las dejan a mitad de camino Y eso me da una rabia tremenda Porque yo digo Estas mujeres no se lo merecen Tengo esta enfermedad Pero por lo menos tengo el apoyo de mi pareja Me emociono porque no cualquiera lo haría Tengo una vida para agradecerle lo que él hace por mí Por eso te amo mi amor Con todas las fuerzas de mi corazón Igual, te amo mucho el hermoso Como Nicole no resistió una nueva quimioterapia Los médicos decidieron ingresar la pabellón Lo antes posible Y extirparle el segundo ovario Todo con la intención que el cáncer desaparezca Hoy día fuimos al hospital Y el doctor dijo Hay que adelantar la operación Y mañana te hospitalizo Y el día jueves ya estás en pabellón ¿Mañana miércoles? Sí ¿Te lo mueves en pabellón? Sí Nacho, ¿qué te pasa por tu cabeza ahora? Pucha, ya esta es como la octava operación Así que ya estamos dispuestos a que todo salga bien Porque son muy buenos los doctores que están tratando a Nicole Así que ya los nervios ya como que se han quitado un resto Solamente nos encomendamos a que salga todo de la mejor manera Te hago una pregunta de tú a tú Cuéntame ¿Qué pasa con estos momentos de terapia? ¿Qué pasa con la vida íntima? Y ahora que Nicole también me acaba de hablar De esta operación que se viene Hace tanto tiempo Mira, aunque no lo crean Porque esta mujer tiene muy buena recuperación Así que no pasa mucho tiempo ¿Qué va a pasar con el tema del matrimonio? ¿Cuánto tiempo más van a tener que esperar? ¿Qué va a pasar con la fecha? Tengo que esperar el resultado de los exámenes Y ver qué nos dicen Bueno, ahí el control va a seguir siempre Pero próximo Próximamente ya se viene el casamiento Así que ahora lo único que nos falta es sellar esto Sellar nuestro amor Pero con todo lo que es las de la ley Y con Dios Te voy a llevar un regalito Una virgencita Una virgencita la tirana Encomiéndate Un abrazo enorme Un beso gira Toda la buena energía Me llegó, me llegó esa energía Me llegó Les voy a contar algo ¿Ya? Pero esto no es Primera vez que les voy a contar Que se adelantó la operación Yo mañana me hospitalizo Y me operan el jueves ¿Ya? ¿Qué pasó? Se van a cuidar Se van a sacar puros 7 en el colegio ¿Ya, mi vida? Y si saco un 7 Me lo va a dedicar a mí No tenga pena ¿Y yo? Se va a portar bien, ¿no es cierto? Te amo con toda mi alma ¡Ya! ¡Un abrazo grupal de fuerza! ¡Uh! Nos dejamos acá Ya tenemos los bolsos listos Para mañana ir ajar a Michol Para que se interne Estamos un poco cansados Pero alcanzamos a hacer todo menos mal Estamos un poco ansiosos Y queremos que ya llegue mañana Para salir de esto lo más rápido posible Ya vamos entrando Esperamos que la operación de Nicole Sea exitosa Y que el cáncer desaparezca Tras la extirpación de su segundo ovario Así, ellos podrán de una vez por todas Preparar su matrimonio Chao 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 ¡Adiós! Tranquilita Sí, estoy súper nerviosa Amor, pero no me grabas así ¿Por qué? ¿Por qué no? Cuando salga de pabellón Por favor, tenme el labial Tenme el gorro Y tenme... El pijama Ya Ya, te amo mucho Un besito, Pancho Estoy muy nerviosa No, no quiero Pero todo va a salir luego de esto Va a ser un ciclo que se va a cerrar Eso así va a ser Chao Chao, Poto Nos vemos Chao Chao, Michol Ya, ahí estamos llamando Chao, mi vida Suerte Chao, Michol Chao, chao No deja de impresionarnos la actitud con la que Nicol enfrenta este complicado momento Su sonrisa no desaparece en ningún segundo La verdad que adelanté el vuelo de regreso porque quedé con Nicol y Nacho de poder intentar acompañarlos lo más que podamos en la operación de la Nico Acá está el Nacho, mi querido Nacho, te puedo saludar, ¿bien? Nachito Nachito Aquí estamos Recién me avisaron que la Nico salió de la operación, así que vamos ¿Ya salió de la operación? Sí, salió, salió ¿Qué te dijo antes de entrar? No, que estaba muy nerviosa todo porque no sabía si la iban a operar o no Al final a las 2 y media pudieron entrar y a las 3 empezó su operación y recién salió y me llamaron y viene corriendo para acá Anda a ver qué te dice el doctor, todo Todo, 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 Panchito, muchas gracias, Juan Muchas gracias, de verdad Vamos a ver qué es lo que sucede y les comento, Panchito, ¿ya? Cuéntame, cuéntame todo, ¿ya? Acá te espero Nosotros vamos a esperar entonces al Nacho que nos pueda responder Cómo salió esta operación de Nicol Yo venía, ¿saben qué? Venía a conversar con él porque supuestamente todavía no había una hora en que Nicol ingresara A ser operada, pero esto pasó así Bien por ellos porque de una vez por todas van a poder saber qué pasa Qué pasa con su futuro, qué pasa con la fecha del matrimonio Qué pasa con el amor, qué pasa con su historia Esperemos acá Acá ya salió, ahí está la chica de acá Mi amiga, ¿sabes mi amiga? Mira, ¿quieres salir? Sí, ahí queda la amiga, está ahí No, es que el doctor estaba y le pongo a usted que lo que había sido, cómo había estado tu interior Está todo impecable, le sacaron todo impecable, la matriz, todo sanito, sanito Pero a ojo médico, hijo Así que hay que verla cuando se dan los estudios y todo, pero todo bien, mi amor Todo, todo bien Ya, pero ya, aquí está tranquila ahora, ya, Michol Ay, estoy mejor que nunca, emocionada, nada más que emocionada, pero feliz Muy feliz Yo sabía que no iba a estar Cuéntame Todo excelente, Manchito, bueno, todo bien No, te pasaste Padre, todo bien, por fin, weón, todo bien La operación era para tres horas y salió una hora y media, así que Espectacular, compadre, espectacular, todo bien Yo lo único que te puedo decir es que desde que los conocí, desde que conocí la historia de usted Pienso en ti En cómo has estado al lado del amor de tu vida Otro quizás saldría arrancando Son pruebas súper extremas, ¿qué te pone la vida? Sí, yo creo que son duras, pero al fin y al cabo Todo se supera Yo creo que cuando tú estás con una persona que tú amas en verdad Todo se puede pasar En este momento yo venía preparado Yo quería darle una sorpresa a ella Que venía con un anillo para entregárselo por la mujer Bueno, acá lo tengo guardadito en mi bolsillo, sí No, no Y le traía un anillo de compromiso yo a ella Porque se lo merece Yo creo que se lo merece ella En medio de tanto dolor, me conmueve que Nacho no pierda su optimismo Y solo piense en darle momentos de felicidad a Nicole Pero por lo delicado de su estado, dejamos la sorpresa para unos días más ¿Te aguantarás? Sí, sí, yo creo que sí Palabra Ya, palabra Palabra Palabra, palabra mañana se lo entregamos Palabra de honor Sí Porque casos como el tuyo son tan pocos Está lleno de ratones De los que se bajan del barco y arrancan cuando su mujer tiene cáncer Tú no Mi respeto, mi admiración, mi cariño Y pucha que estoy feliz de poder acompañarlos Gracias, gracias equipo Gracias por todo Nos encontramos nuevamente en el Instituto Nacional del Cáncer Ya que Ignacio preparó una emocionante sorpresa Nicole lleva unos días operada Pero este romántico novio le quiere dar una alegría para que su ánimo mejore El gran sueño de ella siempre ha sido que le pidan matrimonio con mariachis No sé si cantaremos Pero al menos llegaremos con los sombreros Hoy día le vas a pedir matrimonio oficialmente Claro, hoy día sí Mira Michal, ¿quién llegó? Hola, mi chica Está perfecta Para hacer una población tan complicada, esta cabra es súper fuerte ¿De dónde se saca tanta fuerza? Porque hay personas que les diagnostican un cáncer Y muchas veces no logran tener el ánimo para poder sobrellevar esto que es tan duro ¿Y cómo lo haces entonces? Es que Michal y yo acá Y mis hijas Hay que sacar la fuerza de donde sea Y yo, mis fuerzas son mi familia ¿Tu fuerza es tu familia? ¿Y qué tan importante es Nacho en tu vida? Es todo para mí Y yo creo que si le entra a ese nivel Y yo creo que si le entra a ese nivel Y yo creo que si le entra a ese nivel Chá, chá 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 el otro día. Yo te dije que te iba a traer a la Virgencita de la Tirana. Mira. Yo la traje desde la Tirana misma. Ahí la conocí, ahí le pedí, ahí me encomendé. Y es tan milagrosa. Y quiero de todo corazón que si tú crees en quien creas, en una fuerza superior, en Dios, en la Virgen, te encomiendes. Te encomiendes. Y aquí está, para que te acompañe. Para que te acompañe a ti, para que acompañe tu felicidad, tu historia con Nacho. Te voy a dejar esto acá en el velador. Tengo una sorpresa para ti. Ya traigamos las cositas que dijimos que no íbamos a poner primero. Esto es algo simbólico. Vamos, vamos, vamos. ¿No cantamos con Michol? No cantamos. ¿Pero? Pero yo, yo quería hacer un anillo de compromiso para que te lo empiecen. la vida no es fácil vivirla cuando todo está en contra para ser feliz al fin contigo. Sí, mi vida. ¡Ahora sí! La vida no es fácil. ¡Muy bien! ¡La vida no es fácil! ¡Ah! La vida no es fácil. Se lo ponemos en este, porque este es de compromiso, entonces, vamos a dejar un anillito puesto a mi cholo, no pudieron venir los charros porque de aquí no se puede meter bulla, pero fue como algo simbólico. ¿Te amanece? ¿Acepta la novia? ¡Sí! Recuperarse con toda la fe, ya tienes a la Virgencita Latirana que te acompaña, y tienes un anillo en tu mano también, ojalá que algún día puedan haber unos 20 mariachis cantándote, ¿o no? Lo que ellos están haciendo es darnos un ejemplo, un ejemplo a ustedes, a mí, de tolerancia, de cariño, de respeto, de supervivencia, de amor, de empatía. Ella dice que él es su superhéroe, yo creo que ella también es la heroína. Estas historias no se cuentan todos los días, estas historias no se ven todos los días. Estoy contenta, estoy emocionada, estoy ansiosa, estoy super ansiosa. Tenemos preocupaciones, pero creo que esto nos llegó como anillo en el dedo. Así que estamos esperando después los resultados de la biopsia, así que como ya salió la operación, salió bien. Se entregó su anillo de compromiso y ahora en definitivo. Hola, buenas. Hola. Buscan las argollas para nuestro matrimonio. Le hacemos opciones de modelo para que se dé una idea. Ya. Es un modelo de media caña, que le llaman, es plana. Ah. No sé si le cae, pero más o menos eso. Y este modelo inglés, no sé si lo has escuchado, que es redonde y esta parte no molesta. Ahí le queda, parece. Como anillo en el dedo. ¿Te gusta así? No sé, no sé tú. No me gusta así. Ah, empezamos mal, poco. ¿Te gusta esto? Mucho, ¿qué me gustó? Ya, sí, pues si tú quieres así, así. Bueno, para mí esto es un sueño, pues. Es porque siempre he querido yo casarme, como en un cuento de hadas. Ah, ya, como en el principio solo. Exactamente. No lo habíamos podido contratar por esto de las quimioterapias, que tanto leseo que uno hace. Pero gracias a Dios que este hombre se pegó la cachata. Por fin. Por fin se pegó la cachata. Y a usted la felicito porque es un ánimo que tiene. No, es que verdad, sí. Son bien pocas de las que yo he visto, he escuchado, que estás con ese ánimo, con fuerza. Así que si quieres ir más con unas hijas. Sí. No, yo tengo dos hijas más. Ah, dos más. Sí, son tres mis hijas. Pero él me recibió con el ramillete completo. Ah, bueno. Pero la chiquitita... Es de él. Y es mi milagro si con ella me detectaron el cáncer. Ah, con ella. Sí, con embarazo. Harta operaciones con ella adentro y todo, pero bien. ¿Me gusta ese? No hay caso. ¿Ya? ¿Esa? No, así está linda. Ya, póntelo acá, mirá. Ah, ya, ya. Ya, entonces este es con amarillo. Con amarillo. ¿Sí? Ya, mi niños. Es más bonito el amarillo. Ah, ya. Tras enfrentar dos veces el cáncer, no hay bolsillo que aguante. Y si a esto sumamos el dinero que necesitan para el matrimonio, la carga económica se vuelve insostenible. Pero la luz que proyecta esta pareja inspira. Y todos sus cercanos les han organizado un bingo solidario para ayudarlos. ¿Y cómo lo hacen en el fondo para estar tan parado? ¿Qué pasa? Hay un examen que también se viene. Ay, sí. ¿Cómo lo hacen para estar tan parado, con tanta energía? Yo no sé si tendría el ánimo que tienen ustedes para estar acá. La verdad que... Para esperar el resultado y yo creo que va a ser positivo porque ya tanto lo malo como te digo, ahora ya se viene la luz blanca ya. En realidad igual nosotros siempre tratamos de los exámenes, tratamos siempre así como de estar pensando en otras cosas. Y por ejemplo, lo del matrimonio ha sido así como... Me ha llenado de pura energía positiva. Entonces como que ni siquiera he pensado en eso. ¿Qué pasa con esta demostración de tanto afecto y de tanto cariño que has tenido hoy día? Estoy emocionada. Estoy súper emocionada. Me lo esperaba que estuviera así de lleno. Es como una recompensa a todo lo que yo he pasado. ¿Emociona el amor que ese hombre siente por ti? Lo amo con todo mi corazón. Él es perfecto para mí. Perfecto. No podía ser Dios más generoso de traerme un hombre como él. Que lo amo. Que por dentro lo que dice. Sí. Él lo sabe. Yo no... Mi amor, yo no te amo con el corazón. Te amo con mi alma porque el alma nunca va a dejar de latir. Va a subir, va a subir y va a traspasar todo. Ojalá todos tuviéramos el privilegio de tener a alguien que nos amara de esta forma. Sabe que yo lo amo con mi ser. Me emociona que me ame a pesar de todas las dificultades, ¿cacai? Que como te digo, yo ver a todas las personas en el hospital que las dejan solas. Entonces eso ya me da pena. Y que él sigue ahí, sigue ahí. Y todos los días me dice, te ves hermosa, mi amor. ¿Qué te hiciste? Entonces ya eso ya yo me siento apagada. Tu nombre. Sí, mi hombre. Por eso digo, es mi hombre perfecto. No podía haberme llegado un mejor hombre. Ya. ¿A cuánto están los hot dogs? Mil pesos. Aluca el hot dog. Bahual. 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 Señoras y señores, con ustedes, el ritmo chileno, jóvenes, Bahual. Aquí le hacemos todo, le hacemos la animación, vendemos comida, hacemos de todo. Señorita, Aluca el hot dog. Luca el beso. Luca el beso, Luca el beso. Luca el beso. Listo, 10 lucas y el piquito al tiro. Dame un beso. Linda. Luca la foto, Luca el beso y piquito cinco lucas. Hoy día es beneficio, entonces a Luca la foto. ¿Qué es todo? Un piquito. El piquito. Por primera vez en la vida me siento un hombre objeto. Cinco. ¡Para que la gente sepa en su casa, esto es solo solidaridad. 200 lucas Estoy así como Porque Tenían tantas cosas para Para que a lo mejor la relación no hubiera funcionado Exactamente Pero ustedes se propusieron Contra viento y marea, seguir adelante Pero cuando hay dos almas intensas Como tú y el Nacho Que se encuentran en la vida Eso es una maravilla y es un verdadero milagro Yo te digo Para mí, venir a grabar tu historia Es inspirador Es motivador Es lo mejor del mundo Y nos vemos pronto Y no, porfa, no llore más No, no voy a llorar Llore de emoción El tema es súper fuerte A mí A mí conocer a la Nico Escucharla unos días después de De haber sido operada Que se me aprieta el corazón Se me aprieta el corazón Y como que No, ya, chao, no quiero ir Chao Estamos en la Casa Blanca Porque nos vamos a encontrar Con Nicole y Nacho Llegó el momento De probarse el vestido Ah, no Pero se supone que la novia No puede ver al novio Cuando se está probando Porque si no Es mala suerte ¿Qué dice usted Que tiene tantos años acá? Ya Y yo me voy con la novia Dale el brazo Chao, nos vemos La novia Quiere vestido Yo le digo Que no puede ver al novio El novio está abajo Cambiándose Probándose y todo ¿No es esto que la tradición Dice que no se puede ver? Ah, pero es que nosotros Somos los dos Entonces los dos Nos decimos las cosas No Pero guárdense secretitos En este proceso Por ejemplo Nada Uno siempre ve a la novia Acompañada de la mamá Ah, sí No, lo que pasa Es que mi mamá Tiene cosas que hacer O sea Está trabajando Ya Lamentablemente Por motivos personales La madre de Nicole No ha podido acompañarla En el último tiempo Esto la ha tenido triste Pues se siente muy sola ¿Qué pasa? ¿Por qué estoy triste? Por mi mamá Por tu mamá ¿Qué pasa? Que no No ha estado mucho contigo en esto Es que Ahora como ellas la operaron Y tú Entonces no ha podido estar acá ¿Y te vas a hablar de que no te acompañe? Sí, igual me dio pena Yo sé que tienes al Nacho Pero la mamá es la mamá Sí Sí, me gustaría haberla tenido Pero es que en común Yo la entiendo igual Pues sí, está recién operada Tiene que trabajar Tiene que trabajar No sé No hay que hacer Ya, pero no Ya Nada más yo diría No hay que hacer Lista ¿Te espero acá? Ya ¿Acá afuera? Ya Ya Además de tener que lidiar con su enfermedad Con las terapias Con todo Ahora claro El hecho de sentirse sola Por no estar con su mamá en esto Yo siento que Nicole La justifica En cada momento No es que no puede Por su enfermedad No puede Por Que tenía algo que hacer Pero yo creo que En estos momentos La mayoría de las mamás Hacen un esfuerzo Por estar Porque este es un momento importante Es un paso importante Sobre todo cuando una novia Tiene la ilusión de casarse De casarse como ella lo soñó Vestida de blanco Y entrar a una iglesia Estoy ya Ahí estamos ya Ya estamos Din, din, din Ya estamos Está listo para cantar Estamos listos para cantar ¡Pero qué pinteado te pasaste! ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Estás preocupado de tu vida? ¿De la vida de la Nicole? ¿De la familia que han formado? ¿El trabajo? ¿De su enfermedad? ¿En qué momento te derrumba? No, yo creo que no hay momentos para derrumbar Ni siquiera cuando estás solo No, ni siquiera solo, nada ¿Sabes qué pasa? Tengo todo el tiempo ocupado, entonces no tengo tiempo para hacer cosas ¿Por qué estoy así? No, siempre positivo Y es difícil que me quede, aparte Siempre tengo la energía de la Nicole Que está apoyándome y tirándome para arriba Entonces no tengo por qué estar triste en algún momento En un mundo donde el gris Es el color que predomina Donde en general uno anda como con la nube arriba Como diciendo ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Uno se encuentra contigo Que le da la pelea a la vida Que nunca llora, que siempre está alegre y optimista Entonces... Bueno, si lloramos el otro día cuando entregué la anillo Ahí fue mucha emoción Ahí fue el momento en que me quebré Pero no, yo creo que uno siempre tiene que estar feliz Siempre tiene que andar radiante Entregándole buena energía a la gente Y a mi mujer porque ella esté lo más feliz Si ella es feliz Somos los dos felices porque vamos a andar con una nube negra cargados A pesar de todo lo que nos ha pasado Ya, vamos a hacer algo No, no, mira Yo estoy acá, yo te estoy afirmando Yo voy a descubrir ahora tu mirada Para que puedas verte Ya La cuenta de uno Dos Y tres ¡Ay, qué lindo! Es todo lo que yo pedía Incluso cumplió más de lo que yo pedía Yo pensé que me iba a ver tan bella ¿Sabes lo que me sorprende de ti, Nicole? Sí Que... Hace poco estabas acá muy triste Muy apenada Estabas muy emocionada Sí Y ahora estás disfrutando Te estás riendo Sí Uno no puede quedarse ahí Tienes que salir y vivir la vida Y seguir viviendo Y feliz como me caracterizo yo Te quiero preguntar algo Acerca del tema del pelo ¿Te vas a poner algún turbante? ¿Va a ser así? Sí Yo igual quería... Yo le dije a Nacho Incluso llegó un momento Le dije a Nacho O sea, yo siempre me imaginé Mi boda soñada Siempre me imaginé Como siempre con mi pelo largo El sueño de toda mujer Una nunca como que Sueña casarse pelado Es como que te quita Lo femenino de uno Pero pensando y digo No, hay que asumirse Tal como uno es Así que vamos a casar así Como... ¿No ponemos nada arriba? No... Porque si yo soy... Perfecto Es así la cosa Uno tiene que aceptarse Tal cual como está uno Tienes como esos novios de película gringa Como se te entero ¿O no? Digan ustedes ¿A ti te gusta este o te gusta el otro? Lo que pasa es que con la Nico Habíamos hablado todo blanco y negro ¿Blanco y negro? Claro, esa era la combinación Claro, esa era la combinación Es que a ella le gustó también Me dijo el azul igual te queda bonito Pero... A mí me gusta este Pero bueno, tengo opinión de acá De la gente Y me dice que el otro es más novio No, y encuentro que el azul le queda muy bien Ahora... El que decide y el que tiene la última palabra eres tú Tú conociste a la Nico y ella tenía dos hijos Soy dos niñitas Dos niñitas Conociste a la Nico Decidieron estar juntos Y ella tiene esta enfermedad que es el cáncer Y seguiste junto a ella A pesar de lo que tú mismo me contabas Que muchas personas abandonan a sus parejas Cuando están en los procesos de terapia Entonces... ¿Cómo? Yo creo que cuando uno se enamora de verdad No se enamora de la persona físicamente Se enamora de cómo ella es contigo Y uno llega a alcanzar el amor Casi con el alma Creo que son las palabras que uno tendré que utilizar Porque... Si tú ves... La Nico es buena moza Antes era espectacular con su pelo Pero ella para mí sigue siendo mi mujer Y... La encuentro perfecta A pesar de que no tiene pelo Pero para mí es un detalle eso De verdad que es un detalle mínimo Porque... Es lo que le ha quitado la enfermedad Y es lo que le ha dejado hasta dura batalla Pero... Lo que ella tiene interno Eso no... Nadie se lo puede sacar Mira... La señorita de la Casa Blanca ¡Eso! ¡Las mejores! Si... Le están ofreciendo una alternativa No, eso es maravilloso Un velo Esto en ningún caso pretende disimular Que tenés una mujer que hoy no tiene pelo No... Al contrario Uy... No, eso es lo que era mío No... 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 volver a la cruda realidad. Nicole debe enterarse del resultado de los exámenes para saber si la reciente operación, donde fue extirpado el ovario que le quedaba, fue exitosa o no. Aún les queda mucho camino por recorrer. Vamos camino al hospital. Ayer no dormí casi nada por hoy día por los resultados de la biopsia, pero sé que todo va a estar bien. Vamos un poquito nerviosos. Un poquito ansiosos. ¡Voy un poquito ansiosa! Estamos en plena grabación de lugares que hablan. De hecho, estoy con el equipo acá, con el catador, con Rubén. Está Richard detrás de la cámara y les pedí un minuto porque a esta hora en Santiago, Nacho y Nicole están recibiendo el resultado de la biopsia. Es una historia que desde el día uno nos tiene absolutamente concentrados en lo que está pasando con ellos, porque está la salud de Nicole de por medio. ¡Hola, chiquillos! Ahora, uno también se pregunta cosas que son válidas. ¿Qué pasa si esto ni Dios lo quiera sale que sale mal? ¿Siguen los planes de casarse? ¿No siguen los planes de casarse? Espera que esta niñita quería pasar al baño hace rato. ¿Van bien? Así que vamos a esperar a ver qué sucede. Con gusto, me nerviosa está la noche. Aquí va a salir la biopsia y aquí van a determinar cómo está todo su interior y a ver si hay algún órgano comprometido. Yo estoy nerviosa, me duele el estómago, todo. ¿Cómo estás? Estoy nerviosa. Estoy muy nerviosa. No sé qué pueda pasar. Todo depende de esta biopsia. ¿Qué pasa si esto ni siquiera se llama? ¿Aquí está? ¡Ah! ¡Ah, ila! ¡Bravo! ¡Bravo, mano! ¡Ay, doctora, te has de ir a mirar la cukada! Ay, doctor, qué emoción. Terminar a la... Está todo normal. Estuve muy mal, muy mal. Esto ha sido como lo peor de lo peor que he vivido. Ya basta, ya, basta ya. Quiero seguir en esta vida maravillosa. ¿Qué pasó? Ay, Panchita, salió todo bien, todo excelente. No hay células cancerígenas. ¡Fuego más de la felicidad! Tengo unas hijas chicas todavía que me necesitan. Tengo un hombre maravilloso que no lo voy a dejar por ningún motivo. Por ello voy a luchar y voy a seguir adelante porque después de tanta desgracia merecemos ser felices y estar unidos. O sea, la biopsia salió absolutamente favorable para ustedes. Favorable, totalmente. ¡Estamos muy contentos! O sea, ¡tenemos matrimonio! ¡Sí! ¡Qué bucea! ¡Ay, sin fin! Esto no se paga con nada. Pero aunque la noticia es alentadora, más adelante Nicole deberá realizarse un nuevo examen. Solo ahí sabrán si el cáncer desapareció definitivamente. Gracias, señor. No sabe la felicidad que tengo. Ahora hay que estar felices. Dios se casan. Contra viento y pareja. ¿Vamos? ¿Sigamos haciendo lugares que hablan? ¿Aquí en la pastelería Candel quedé a encontrarme con la Nicole? Yo siempre he tenido una duda. Siempre he querido saber si estos monos se pueden comer o no. ¿No es puro adorno? No sé. Vamos a tener que preguntarle al dueño. Vamos a preguntarle al dueño. Traerme a mí a una pastelería es como, no sé. Yo me decía que tan maravilloso es mi hija y esto... Señor, ¿cómo está usted? Bienvenido a nuestra casa, Candel. ¿Qué cosa más linda su pastelería? Mucha de su caseta. Impresionante. Pero yo siempre he tenido una duda. Estos monitos de acá, ¿es adorno o se comen? Estos, las dos cosas. Cuidándolos de la humedad y del calor, duran cantidad. Pero ya, si me da un día un ataque de hambre y yo lo encuentro en alguna parte de la casa y me puedo comer la cabeza. Son los sabores que hay para tortas de novios, que son 15 alternativas. Vaya, plasmado en un piso. A gusto de ustedes todos. Ya, sacaremos lápiz y papel y empezaremos a probar. Y yo me meto en todo, empezaremos a probar. Tengo que decir que esto está espectacular. Chocolata ron, frambuesa y nuez, una torta que es muy húmeda. Chile dura hasta un año congelada, si te queda un piso para que lo guarden todo su universal. ¡Gracias! Mira, amor. ¡Ay, qué lindo! Ese torta ayer a la esquina me parece fantástica. La primera torta. Sí, ¿sabes por qué? Porque se puede ir relatando una historia a través de cada uno de los pisos. Una silueta que va avanzando en el tiempo. Ay, quiero poco. Que va muy bonito, muy bien. ¿Y cómo irían contando la historia de ustedes piso por piso? ¿Qué diría el primer piso? Yo así, por ejemplo. Con el pelo largo. El segundo piso, hacerlo cortito, podría ser por nuestra hija. Claro. ¿Los dos pelados? Sí. El tercero, acá los dos. Cuarto, bueno, también con poquito pelito, igual no más, y en el clubito. ¿No? Sí. ¿Los pelitos te están tirando barrio? Sí. Así sería. Pero no podemos obviar que queda algo, queda un próximo examen. Sí. ¿En qué consiste eso? Ese examen dice si yo tengo, si vivo con cáncer, si se fue, si ya no está. ¿Es un sueño casarse? Sí. Yo creo que para todas mujeres es un sueño casarse y creo que eso ha estado inconcluso conmigo. ¿Y para ti tiene un sentido especial? Muchas veces cuando una persona tiene cáncer, su pareja... Las deja. Las dejan o los dejan, ¿cambió él? Sí, no, él se quedó conmigo. Yo quiero sellar esto con Nacho y que nuestro amor dure para siempre. ¿Para toda la vida? Sí. ¿Vamos a comer? ¡Vamos a comer! ¡Ja, ja, ja! Recuerde escribirnos a nosotros, a nuestro programa. Si usted tiene una historia de amor difícil, entonces escríbanos. Si es carabinero, si es carabinera. ¿Qué cosa más? Bueno, mira esa pareja de abuelitos. Nos vamos en este minuto camino a Tuco a ver cómo están los novios preparando la iglesia. El almuerzo está rico. Permiso, ¿me dejan seguir almorzando? ¡Ja, ja, ja! Estamos esperando a la Nico en esta iglesia de piedra de Batuco. Es un monumento nacional y es una iglesia realmente linda. Si me acompañan a ver cada uno de los detalles, se van a sorprender. ¡Te está creciendo el pelito! Es que ¿sabes que me estoy echando puro rubio? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Antes me tapaba. La primera vez que pasé por el cáncer, me tapaba. Con un gorro, con lo que sea. Y ahora... ¡No! Nada. Así. Al aire libre. Y como que crece más rápido. Obvio. Y parejo. Lo asume. Lo asume. Un pelo lindo que está creciendo sano y fuerte. Sí. Mira, tócalo suave. Como pelito guagua. Así lo asume. ¿Por qué tiene tanta importancia Dios en tu vida? Porque Él es el que me sanó. Yo pido las cosas con tanta fe, con el alma. ¿Me entiendes? Entonces, como que son de agradecimiento por todo lo que ha hecho por mí. Y por tener mi equipo. Yo digo, yo soy un milagro con mi hija Rafaela. Entonces, como... Es lo mínimo que puedo hacer. Él te sanó. Sí. Él te sanó. No. 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 No quiero más. No quiero más, Nacho. No quiero más. Yo no quiero más. Y él me decía, tú tienes que seguir luchando. Aprendí de esto. A valorar la vida. A vivir los momentos, los días, las horas. Estar sin rencores. Amar sin barrera. Decir todos los días, te amo. Un abrazo. No complicarnos por nada. Porque yo, de verdad, yo no sé si el día de mañana me va a volver o no. Hay que darlo todo. Hay que darlo todo. Y por eso hay que casarse. Y por eso hay que casarse. Y hay que hacer todo como corresponde. Eso mismo. Eso mismo. Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre. Nació duro. Nació duro. Nació duro. Nació duro. Nació doloroso. Ella no lo sabe. Está hospitalizado. Es que hay muchos momentos que tú no los viste porque estabas hospitalizada. Yo veía el puro Nacho, pero yo sé que ellos estaban detrás de él. Y sufriendo. Sufriendo. No habíamos tenido la oportunidad de conocer a la familia de Nicole. En este primer encuentro, podemos ser testigos del dolor que han pasado sus seres queridos. ¿Se pasó? Ah, no. Pero miren. Como pajaritos. Para que entre la gente así. Qué cosa más bonita. Permiso, yo quiero ir a mirar la torta. Oye, sí. ¿Perdad? Así fue al final. Tal cual como lo pedimos. Un poco. Sí, mira. Ahí está. Sí, ahí estamos. Ustedes dos. Sí. Con las doñitas. Sí. Embarazadas. Juntos. La casa. La familia. Arriba. La novia. ¿Estás contenta con esto? Sí. ¿Estás ilusionada con esto? Sí. Todo el rato. Súper ilusionada. Me veo acá, me reflejo y así era mi pelo. ¿Era así de largo tu pelo? Sí, más largo. ¿Hasta acá? Sí. Sí. ¿Qué siente una mujer cuando pierde el pelo? Puta, sentí... Es como que se te va la parte femenina de ti. ¿Pero cómo te volviste a querer estando peladita? Por el Nacho. El Nacho. Él te hizo sentir linda. Sí, todo el rato. Siempre yo era lo más lindo. Siempre hermosa. Y yo, justo que quería una mujer pelada en mi vida. Entonces, como algo que tenemos. Y él se peló también. Se peló también. Se peló también. Contigo. Nada me hace falta aquí contigo. Se peló también. Se peló también. Se peló también. No entendíamos todo el rato. Nos vamos, Panchito. Ya, nos vamos. Este es como el salón de belleza en un spa. ¿Quién van a guiar a la novia? Ahí está. ¿Ustedes? Ya. Perfecto. Estas son las fotos que yo vi cuando hablamos por Skype, ¿no? Sí. Cuando yo andaba de viaje. Mira. ¡Aquí estáis con pelo largo! Sí, pues... Y mira acá. Mira. Es como la de la torta. Esa es la misma la torta. Ahí está la Rafaelita. De día. Y a los 15 días empecé con quimioterapia. ¿Cómo fue esto de que a los 15 días de tener a tu guagua empezaras con quimioterapia? Yo creo que lo que más me afectó fue el apego de la Rafaela. Que yo pensé que ella no iba a saber, no sé, de quién era su madre. En el momento de que uno tiene ese lazo tan importante de amamantar, por ejemplo. Como que tenía miedo, decía... ¿Tú no pudiste amamantar? Tuve que amamantar los 15 días. El doctor me dijo que podía amamantar 15 días. Y de ahí, no más. Y era riesgoso porque yo... Eran 15 días que tenía que amamantar, pero esos 15 días me iban a debilitarse a empezar la quimioterapia. Entonces era como los pros y los contras. Sí, claro. Pero yo dije todo por el todo, no más. Hay que darle, no más. Si me debilito, va a ser por una buena razón que es darle pecho a mi hija. ¿Cómo te pareció? Uy, de loco el día, de loco. Estamos listos ya. Amor, ¿tu traje está en la...? En la pieza mía. Ya, entonces, ¿y vas a llevar mi traje? ¿Está ahí? Sí, sáquelo. No, pero está tapado. Sí, sáquelo. ¿Queréis que lo saque yo mejor? Sí, porfa. Les hago una pregunta. ¿Qué significa para ustedes hoy día que la mamá se case? Me siento bien emocionada. Porque siento que se casa con un buen hombre y que ella está muy emocionada. Entonces, a mí me gusta que mi mamá esté feliz. Para mí, quiero que sea un buen día. Que sea un buen día, ya. Y estoy muy impresionada por este matrimonio. ¿Estás impresionada por este matrimonio por qué? Es como de cuento. ¿En serio? Con las tres princesitas vestidas, pues. ¿Ella es la prima? Prima. ¿Y qué te parece que tu tía se case? Es como impresionante que se case en un momento tan lindo. Mi tía ha pasado muchos muy malos momentos, pero aquí está. Luchando por lo que siempre soñó. Y ahora me ha crecido un pelito también. Y ahora... Hoy día debe ser su mejor día porque se va a casar. Todos estamos contentos. Todos contentos, ¿no? Lindas, preciosas. Acá está todo pasando. Los rulos, los tubos, los maquillajes, las pinzas, los pinceles. ¿Qué? Un homenaje a doña Florinda. Nacho, te dejé tu ropa ya. Ya, ya. Los zapatos también. Ya. Estamos listos. Los boxers. La guagua. Va a llorar. ¿Sacate los boxers? No, eso sí que no me traía. Me traía que me llore la guagua. Tome, mi amor, el vaso. ¿Para que no llores? No llores. Amor, ¿y tú sabes que está abierto en la pieza? Sí. No. No, 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 no. No, está ahí. Está cerrado. Entra a sacar los boxers. Y por último, entra para el lado del closet. Ahí ya. Eso. Uy, la guagua va a llorar así toda la pieza. Está en el... ¿Cómo va? Tiene que verse las colleras. Hay que ir a buscar las palomas donde duele Opoldo. Las voy a buscar. Ya. Cuando salga de la iglesia, vamos a enviar las palomas. No, tranquilo. Sí, pero yo las voy a ir a buscar. ¿Cuántas palomas son? Dos. Dos. Ya. Pancho. ¿Cómo va esta cosita blanca? A ver. Esto, pero esto va en la chaqueta. Aquí, que no se mueva. No, pero ponte la chaqueta. Yo le puse blanco nomás, o tú decir dos. Nacho, mi amor, necesitas la llave de tu auto para sacar la jaula porque tengo que ir a buscar las palomas. Ya, vamos, yo te acompaño. Ah, vamos dos. Ah, ya. Ya, ok. Ahí. Ya, ya. ¿Se puede pasar o no se puede pasar? Sí, sí. Cierren los ojos vos. Ya. Sí. Vamos mirando. Don Leopoldo, el día me caso, entonces me gustaría ver si... ¿Cuánto salen dos palomitas blancas? Vamos a ver las primeras si les gusta. No, si me gustan, don Leopoldo, si las vistas son muy lindas. Las palomas tienen un significado, es súper lindo. Que supone que cuando vuelan, después nunca más se separan. Así cuenta la historia. Vamos a ver si es realidad. La historia de amor entre Nicole e Ignacio comenzó hace cuatro años. Ella tenía dos hijas de una relación anterior, pero eso no fue impedimento para Ignacio. Desde el primer momento, él supo que Nicole era la mujer de su vida. Yo nunca he soltado la mano a Nicole porque la amo con todo mi corazón y porque yo creo que vamos a ser felices, muy felices el resto de nuestra vida. Luego de dos años, se enteraron que Nicole tenía un cáncer de ovarios. Y lejos de distanciarlos, los unió aún más. Tú sabes que estamos apoyándonos todos por mi amor. ¿Cierto? Hoy llevan una lucha contra viento y marea para que esta novia pueda vencer el cáncer. No me voy a cambiar de ropa. Salgo al tiro. ¿Pero por qué la novia está haciendo todo? Está arreglando a las tías, a la mamá, a todo el mundo. ¿Por qué? Yo no quiso ella. Porque yo sé, yo sé hacer esto. Mira, mira cómo me vestí para ti. ¡Ay, para ti, para mí yo! Ahí vienen las palomitas con Don Leopoldo, mire. Ya. Ya, Don Leopoldo. Entonces estaríamos... Usted me dice un rato más y arreglamos Don Leopoldo. Cásese tranquilo y sin pena. Y de ahí venimos para acá a arreglar. Sin pena. Sin pena, con pura alegría. Este es Don Leopoldo con mi vecino. Nos vamos con las palomitas chiquillos. Nos vamos a tirar. Por Dios que ha sido difícil todo esto. Es difícil para nosotros. Un proceso tremendo desde que... Desde que nace su nieta. Exactamente. Después le descubren el cáncer. Tener que pelear por la muerte. Con la muerte. Yo me levanto pidiendo por ella, me acuesto pidiendo por ella en todo momento. Estoy ahí, Señor, por favor, escúchame. Lo único que te pido es que me hiciste mi mamá. Es que en dos meses más me digan... Siga tranquila. ¿Qué significa para usted que hoy día se case? Lindo, pues mi amor. El día que se casó por el civil. Estaba feliz. Imagínese hoy día el proceso que ella va a pasar. Que va a ser una felicidad enorme para ella. Porque ella llegaba a soñar con este día y... Y yo igual. Palomitas blancas para colgarla ya, para después soltarla. Las voy a dejar por mientras, para esperar. Un ratito más van a estar libres. Quiero dedicar unas palabras... ¿Cómo dedicar unas palabras? ¿Un video? Sí. O sea, que la sorpresa es hacerle un video... Sí. Para que todo el mundo lo vea. Exacto. Y una canción. Sí. ¿A esta cámara entonces? Uno, dos, tres. Eh... Panchito de... Panch. Panchito. ¡Panchito! 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 Vamos a acabar el matrimonio. Vamos por el divorcio. Este programa se llama Contra Viento y Marea. Y ahora incluimos Divorciado. Ya, mira. Escúchame, novia. Ya. Cierra los ojos. Un segundo. Amor de mi vida. Eh... Hoy es un momento muy importante. ¡Lindo! Mi Nacho. Mi Nachito se merece muchas más palabras, pero yo se los demuestro con hecho. Y... Así como lo hizo él conmigo. ¿Usted qué siente por Nacho? Un cariño inmenso, un agradecimiento tremendo. Y... No. Es mi Nachito. ¿Un hijo más? Un hijo más para mí ahora, sí. Es realmente contagioso el ritmo que él le dio. El entusiasmo. El entusiasmo, sí. Sí. Lo llegué a querer. Igual que un hijo. Está toda la familia emocionada. La Nicol sufrió demasiado. Sufrimos todo. Pero la Nicol tiene fuerza. Es una gran mujer. Ya. Ahora voy a venir con la novia. Le voy a tapar los ojos para ponerla frente al espejo. Cuando yo te diga... A la cuenta de tres, la novia frente al espejo. Ya. Uno, dos, tres. ¡Ay, qué hermosa! Me veo maravillosa. Está muy bello. ¡Ah, lindo! Está tan bello. No lo puedo creer. Estoy feliz. Estoy emocionada. Me he hecho la fuerte. No quiero llorar. Ya lloré, ya. Así que ya, nada de lágrimas. Has llorado mucho Has llorado de dolor Has llorado de pena Has llorado de angustia Y ahora lloraremos de emoción Muchas gracias Pasen por favor Hola mi zorro Voy a entregar a mi hijo Feliz, orgullosa Y de todo lo que ya han pasado Creo que esto es lo más hermoso que Le ha sucedido Ya pues chiquillos Ayúdenme los dos Levántenle bien el vestido Que no se le manche nada Porque a la iglesia Tengo que entrar pura y casta Con tres hijos Tan pura y casta la novia Mi hijo Esa fortaleza Creo que no la tiene nadie Y eso más miro a mi Nacho Porque el querer a Nicole Con sus dos hijas Y la nocita Eso Yo lo encuentro admirable Oye que emoción para mi Esta es la primera vez Que conduzco el auto De una novia Nooo Te juro Y un honor para mí Imagínate ¿Quién iba a decir que para el día de mi boda Me iba a llevar Panchito Saavedra? No Esto es Bueno Me pasaron hace tres días la licencia Hijo mío Míreme lo que me pasó en el zapato Zapato italiano ¿Qué pasa con este día? ¿Qué pasa con tus sensaciones? ¿Qué películas se te pasan por la cabeza? Es que por ejemplo Ahora yo te puedo confirmar Que Dios me ama Y parece que Dios sí te escucha Nico Porque mira este sol maravilloso Imagínate que más agradecía Voy a estar que Que Diosito me mandó Este sol maravilloso Que tú vayas manejando Que mi papito lo tengo al lado Entonces son tantas cosas Que uno está agradecida de la vida Fue tan lindo lo que me dijeron tus hijas Cuando conversé con ellas Que me decían Sufrió tanto mi mamá Que se merece hoy día Ser feliz Se ve radiante Tus hijas que son tan chiquititas ¿Cómo se han vivido este proceso? Sabes que yo la admiro a ellas Porque de ver a una mamá Que está mal enferma en la cama Con sus dolores Vomitando De verme así como tan mal Ellas son la lucha de mí De mí De sacar fuerzas de no sé a dónde Gracias a ellas, Nacho Ellas me necesitan Tengo que seguir luchando A minutos de casarte ¿Qué le dirías a todas esas mujeres Que hoy día luchan contra el cáncer? Diría que luchen con todas sus fuerzas Hay miles de motivos Por seguir luchando Amar, reír Y disfrutar con lo poco que haya En los momentos que sean Yo sé que las quimioterapias son fuertes Y que llegan minutos que uno dice No, ya, me rindo No quiero seguir luchando Pero yo a esas mujeres les digo Siguen luchando Que la vida es tan corta Que hay que disfrutarla ¿Te da miedo a veces pensar En ese examen que tienes que hacerte En un par de meses? Siempre Todos los exámenes que me tengo que hacer Es como que el miedo El temor de que haya algo De que aparezca un tumor En cualquier lugar del cuerpo Está latente eso Ahí yo a las personas Yo les puedo decir que En esos momentos que llega la Que uno se aflige A ver Este es un chicle mío Ahí Ahí, ahí Bien fuerte Ahora se le va a derrotir No Es que ya no tenía Estaba muy chupado Ya no tenía sabor Ya no tenía sabor Se volvió la flor Que se huele la flor Que risa esto Es como el vidrio loco Se huele la flor Bueno, estas cosas pasan ¿Quién tiene gaffer? O scotch Nosotros en la televisión Para todos usamos el gaffer Nunca falla esta cosa Cosas que pasan Listo, novia Ya Acá Nos fuimos Y nos fuimos Ya, y aquí está la iglesia Ahí está el Nacho, lo vi Qué lindo Se ve mi Nacho Tengo Tanto que agradecerle Por eso le dije que Cuando seamos viejitos Lo voy a cuidar Con mucho amor Aunque sea rabioso Pesado Da lo mismo Se perece Todo Lo mejor de lo mejor Llegó el momento De entregarte los brazos De ese hombre Hola Pancho Yo soy Ignacio Yo soy Nicole Yo tengo un cáncer germinal Grado 3 Nosotros como de lugar Nosotros nos queremos casar Queremos sellar esto Sellar esto Y seguir adelante De mejor forma que casándonos Sí Contigo, contigo, contigo Estaré Aunque sea contra viento y marea Contigo, contigo Yo viviré No me importa Que aunque nadie lo quiera Contigo, contigo Yo viajaré Por el mundo Y que todos lo sepan Que en este planeta No hay otra reina Yo quiero vivir así Contigo Contra viento y marea Qué lindo se ve mi Nacho Hay que darlo todo Hay que darlo todo Y por eso hay que casarse Y por eso hay que casarse Y hay que hacer todo Como corresponde Yo creo que cuando uno Se enamora de verdad No se enamora de la persona físicamente Se enamora de Cómo ella es contigo Y uno llega a alcanzar el amor Casi con el alma Me emociona que me ame A pesar de todas las dificultades ¿Cachai? Es mi hombre perfecto No podía haberme llegado Un mejor hombre Ustedes vienen a buscar La bendición de Dios Eso se van a llevar Para hacer esto que es Contra viento y marea Marea Tú sabes bien El tema de la enfermedad Así es Tú sabes muy bien Dar apoyo Sostener Y ser También ¿No es cierto? La contención El amor necesario Para hacer frente Vamos a pedir Que el Señor Derrame sobre ustedes Abundantes gracias Pero recuerden Que el amor Siempre Se debe Conservar Cuando haya dificultades Será precisamente Ese amor El que nos hace luchar Que el Señor Les dé la fuerza necesaria Yo Luis Ignacio Yo Nicole Te recibo a ti Nicole Te recibo a ti Ignacio Como esposo Como esposa Y prometo Serte fiel Tanto en la prosperidad Como en la adversidad En la salud Como en la enfermedad Amándote Y respetándote Durante toda la vida Desde este momento Son Marido Y mujer Junto Para toda la vida Y hasta que Dios nos diga Hasta aquí llegó tu hora Nada más Ahora te toca el beso Arribas Amiga Ahora Ahora ¿ONE? Vamos a动 Arribas 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 Marribas Arribas 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 Todo lo que soy contigo ¡Por siempre y para siempre! Yo me emocioné mucho en la iglesia, nunca me emociono ¡Nunca! Me iba a cortar porque tanta gente Realmente es lindo ¿Qué sentiste cuando la viste bajar? Cuando la vi, que tremenda mujer, bueno Pasé todo como en un segundo, todo lo que habíamos vivido La vida, como nos da vuelta En el primer cáncer, saliendo de ese no íbamos a cazar Pero, ¿qué pasó? Que nuevamente Nicole cayó hospitalizada Y nuevamente nos enteramos que tenía cáncer Por segunda vez en la vida Entonces, ya ahí se nos complicó demasiado la idea Y el momento de cazar ¿Qué pasa con la luna y miel? ¿Piensan y de alguna parte? Eh... no ¿No? ¿No? ¿Y una nochecita especial por último? Eh... No sé, que los papás les cuiden a las niñitas, pues digo yo No, si eso... permiso hay Lucas no hay ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! El gasto ha sido mucho Sí No, y aparte... bueno, no es por tocar las lucas Pero hace dos semanas tenía que pagar acá y... Me aclararon las tarjetas Me aclararon las tarjetas ¡No! ¡De verdad! O sea, esto es verdad que contra viento y marea Tiene que pagar la boda y me robaron la plata Quiero contarles que los novios no pidieron regalos Lo que pidieron fueron lucas Porque eso es lo que necesitan Esta enfermedad ha sido cara Eh... y la verdad que... Que eso es lo que están pidiendo Por eso... Vamos a... Ayudar... Eh... En una sorpresa que ellos prepararon Lamentablemente... Los novios... Han sido secuestrados Saludos gente Somos anónimos En este momento los novios han sido secuestrados Si desean volver a verlos depositen su plata en el sobre Tienen solo 15 minutos O no los volverán a ver Repito, solo 15 minutos ¿Escucharon? Solo tienen 15 minutos para depositar su plata en el sobre Acá Y es que emocionante Aquí se escucha el panchito Ahí pidiendo que todos depositen el sobre Para después luego traerlo Y nosotros salir ahí con toda la emoción Con todo el power que nos caracteriza Todos depositaron su sobre Todos depositaron su sobre Porque les digo Que si no depositan el sobre No hay matrimonio Y los novios van a quedar secuestrados para siempre Eso y un sobre bien gordito Eso me gustó Ese, está bueno ese sobre ¡Vamos con los sobres! Mi amor, están todos gritando porque estamos secuestrados Sí, la caga la gente, estamos muy nerviosas ¡Qué emoción! ¿Estamos todos con los sobres adentro? ¡Sí! Vamos, yo voy a llevar esta caja en este momento Para hablar con el señor de la pantalla Porque si están los sobres Los novios van a volver Si no, olvídense de la fiesta Ahí viene, ahí viene Miren qué chistoso Ahí viene Viene con la caja de los sobres Acá traigo, acá traigo la caja Acá están los sobres Acá están los sobres Acá están los sobres ¿Qué hacemos ahora? ¡Ay! Hay que cancelar, hay que cancelar Hay que cancelar Hay que cancelar, hay que guardarlo ¿Dónde lo...? No sé, pusieron un sobre Todos pusieron un sobre Ya, chicos Estamos liberados Ahí está mi gente Está toda mi gente arriba ¿Están todos felices? ¡Cómo está mi gente! Ya, chicos Gracias a todos por venir Gracias por estar acá Con nosotros celebrando Este hermoso momento y único ¡Salud! ¡Salud! ¡Uh! ¡Salud! ¿Y ustedes son hermanos? ¡Primos! 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 ¡Ah! Pero están invitados a la fiesta, ¿o no? ¡No! ¡Son garzones! ¡Son mini garzones! ¿Sí? ¿Entonces nosotros les podemos pedir algunas paletías de repente? ¡Sí! ¿Ya? ¿Ya? Muchas gracias Muchas gracias Gracias por las empanaditas ¿Una mamá? ¿Me puedo quedar con el plato? ¡Sí! Este me dio al lugar que más me gusta a mí de los matrimonios ¡La cocina! ¡Ah! ¡Ay! ¡Mirena! ¡Qué belleza! ¿Cómo están chiquillas? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo se llama este programa? Les voy a aclarar al tiro Este programa se llama Contraviento y Marea Sí Y son puras historias de parejas que le han tenido que pelear a la vida y que les ha tocado difícil En el caso de la pareja que ustedes hoy día van a atender esta noche hay mucho sufrimiento, hay mucho dolor porque ella tuvo cáncer y está peleándole el cáncer todavía Él la ha cuidado en los peores momentos y yo creo que en esta sociedad donde de pronto se los digo a ustedes a lo mejor están casadas, solteras, viudas, separadas, lo que sea ¡Solteras! ¡Solteras! ¡Hoy día somos todos solteras! ¡Ay! Le pagaron todo el discurso tan bonito y emocionado que yo estaba diciendo Lo único que les digo que la pareja a la que se va a atender esta noche es una pareja que le ha peleado la vida y que hoy día se merece disfrutar de esta rica comida y como dice el dicho ¡Arriba los novios! Mientras nosotros lo pasamos bien acá en la cocina la gente celebra ahí afuera los novios están felices y el matrimonio se está desarrollando gracias a eventos P.I.P. ¡Eh! ¿Me ganaste empanada? ¡Sí! ¡Me ganaste empanada! Ahí están los novios sacándose fotos pero la noche continúa y hay sorpresas una gran sorpresa de la novia al novio ¿Tú tienes una sorpresa para el novio? esto ha sido una lucha contra viento y marea y hoy día verlos en el altar verlos abrazarse verlos quererse yo escuchaba al cura decir en salud y enfermedad por Dios que me hizo sentido eso ustedes no necesitaron casarse para cuidarse en salud y enfermedad y los admiro solo quiero decirles eso que los admiro profundamente y Nacho esta noche quédate ahí porque hay una sorpresa para ti yo me voy a acercar y voy a poner play play luego nos han hecho emocionarnos nos han hecho reír nos han hecho sufrir y ahora te escuchas mayor me encanta llegar a mi casa después de la pega y encontrarme con los que más quiero y para que ese momento dure más compro cositas ricas para la once en el Unimark más cerca de mi casa así hago de la once el mejor momento del día ven tú también y encuentra los ingredientes perfectos para disfrutar la once con tus seres queridos con Unimark el supermercado de Chile estamos locos de amor ahí están los novios sacándose fotos pero la noche continúa y hay sorpresas una gran sorpresa de la novia al novio a ver tú tienes una sorpresa para el novio entonces a proyectar el video yo tengo un micrófono ya pero que hago yo digo algunas palabras le digo Nacho quédate ahí porque la novia tiene algo que decirte llámenme al novio por favor oye quédate ahí quédate ahí Nacho nosotros estamos siguiendo la historia de amor de esta pareja de novios que nos ha enamorado a todos nosotros también para ellos llegar hoy día hasta el altar en este difícil camino ha sido una lucha contra viento y marea y hoy día verlos en el altar verlos abrazarse verlos quererse yo escuchaba al cura decir en salud y enfermedad por dios que me hizo sentido eso ustedes no necesitaron casarse para cuidarse en salud y enfermedad y los admiro solo quiero decirles eso que los admiro profundamente y Nacho esta noche quédate ahí porque hay una sorpresa para ti yo me voy a acercar y voy a poner play estas palabras son solamente para ti porque te amo eres mi príncipe azul el hombre que yo siempre soñé el hombre que me apoyó en los momentos más difíciles de mi vida el hombre que a pesar de todo lo malo que vivimos él siguió ahí a mi lado codo a codo dándome fuerzas para salir adelante cuando yo ya no quería más tú me diste las fuerzas y me diste motivos para luchar eres el hombre perfecto para mí te amo te amo con todas las fuerzas de mi corazón ánimo, alegría, entusiasmo como me dices tú así que a darle con todo te amo no sé, no sé, no sé no sé podría morir y esperarte una vida no tengas miedo a sentirte amaría por mil años más amarte por mil años más te amo con todo mi corazón te amo con todo mi corazón podría morir y esperarte una vida por mil años más amarte por mil años más yo siempre supe que te encontraría no hay tiempo para decir que te amaría por mil años más amarte por mil años más te amo con todo mi corazón eres el amor de mi vida y puedo decir que tú eres mi príncipe azul bravo no, chaval que lindo nos han hecho emocionarnos nos han hecho reír nos han hecho sufrir y nos han encantado con su historia sé que también la cosa económica a veces no anda bien y hay que pelearla, pelearla, pelearla y yo creo que ya merecen un descanso y ahora qué mejor momento para que puedan disfrutar juntos escuchenme bien el gran hotel termas de chillán los quiere invitar a vivir una preciosa luna de miel el gran hotel termas de chillán los quiere invitar a vivir una increíble luna de miel en nuestro hotel podrán disfrutar de la mejor gastronomía el spa de montaña más grande de latinoamérica trineos con perros piscina temperada y mucho más los esperamos ahí está la luna de miel con absolutamente todo pagado así que chiquillos a pasando bien y arriba los novios y yo le agradezco a Turismo Esquerré que se rajó con la luna de miel tremendos operadores turísticos más de 90 años asesorando a los chilenos en sus viajes vacacionales y corporativos buscando destinos y creando experiencias de la mano de Esquerré Tur Operador Turismo Esquerré el mundo en tus manos Estamos locos de amor Estamos locos de amor Contigo, contigo, contigo estaré Aunque sea contra bien te maré Contigo, contigo yo viviré No me importa que aunque nada Mi vida hermosa te agradezco todo lo que haces por mi eres lo más maravilloso que podías pasar en la vida Podría morir y esperarte una vida No tengas miedo a sentirte a María por mil años más Uno se queda definitivamente sin palabras Ellos lo dijeron todo Ustedes han sido testigos de una historia de amor preciosa llena de optimismo Si una persona que tiene cáncer esta historia le inspiró para luchar está todo, 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 todo dicho Si una pareja que tiene un problema hoy día se abrazó se dijo perdón o te quiero está todo dicho Tengo toda una vida para agradecerte todo lo lindo que ha sido conmigo y lo bueno conmigo y con mis hijas Eso es algo impagable Te amo No tiene nada que agradecer mi amor Te amo y te voy a cuidar hasta viejitos Hasta viejitos Hasta viejitos Toda la vida Mi chanchito hermoso Te amo Te amo mi vida hermosa Te amo 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 Espectacular, chiquillos Y ahora salimos al aire libre Está levando, chicos Imagínate cómo estamos pasando de mal, chicos Miren la locura que está haciendo este hombre Vamos, ahora Totalmente rojo Eso Espectacular este cambio Gracias, Termas de Chillán Y a Turismo Esquerre Que por algo estamos acá, gracias a ellos Gracias, 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 gracias Totalmente agradecidos, chicos Aquí estamos en el salón del bar Para ver a esta mujer cómo va a cantar Estamos felices, chicos, estamos felices acá Está nevando de una manera pero espectacular Qué maravilloso Nos vamos a arreglar y nos vamos a la nieve A disfrutar Miren la altura ¡Qué atroz! ¡Ahhh! ¡Saludo, bolchito! ¡Te quiero! ¡Vamos! ¡Woo! ¡Vamos! ¡Vamos! Hola, no, pues está en moto acá ¡Vamos, Nacho! Aquí viene Michol Aquí viene ¡Muy bien, vamos! Aquí vamos con el profe Espectacular esta cosa Los trineos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, chicos! Estamos totalmente agradecidos De esta tremenda luna de miel Nunca, nunca hubiéramos imaginado Venir a un lugar tan maravilloso ¡Contra viento y marea! Estamos felices y agradecidos Gracias el programa maravilloso Estamos felices Y vamos a seguir disfrutando Abrazos, saludos para todos ¡Chao, chao!